Hola estimadas y estimados, mi nombre es César Gómez, soy profesor de la Corporación Cultural e instructor de violín en la Orquesta de Puente Alto. Para el día de hoy, en nuestra primera sesión online, en este formato online, he traído para ustedes una clase especial con tips, técnicas y ejercicios sobre un adecuado calentamiento y la diferencia fundamental que tiene este con la elongación. Así que sin más preámbulos, vamos adelante. Resulta muy importante mencionar que, aunque se parecen, calentamiento y elongación son conceptos que abarcan áreas distintas. La elongación tiene que ver directamente con el estiramiento de las estructuras de nuestro sistema musculoesquelético, como los tendones, ligamentos, músculos. Y calentamiento tiene que ver con generar ATP, con generar esta moneda de cambio que va a activar nuestro sistema muscular, que nos va a predisponer de mejor forma para abordar un estudio diario del violín. A continuación vamos a revisar algunos ejercicios que podemos realizar en casa para poder activar y generar esta moneda de cambio para que nuestro cuerpo esté más preparado para nuestro estudio. Bueno, ya para comenzar de lleno con nuestro calentamiento aplicado al instrumento, vamos a trabajar con lo que considero yo, tiene que ser lo primero en una rutina de calentamiento todas las mañanas o a la hora que tú vas a ir a comenzar a estudiar, que es trabajar con cuerdas al aire. Así evaluamos cómo estamos pasando nuestro arco, si estamos derechitos, si estamos chuecos, si tenemos que corregir alguna nuestra sonoridad, etcétera, etcétera. Para eso, lo ideal, lo que nos ordena más en nuestro estudio, es trabajar a través de un metrónomo. Si no lo tienes, puedes poner en internet www.metronomoonline.com Y ahí tienes un metrónomo gratuito que puedes utilizar durante tu calentamiento. Vamos a fijar el metrónomo en una negra igual 60. Y vamos a comenzar entonces desde la cuerda sol, ocho tiempos. Y nos devolvemos. Luego pasamos a la cuerda re. Nos preocupamos de que nuestro arco pase lo más derecho posible en una posición relajada. ¿Cierto? Siempre buscando el relajo. Y vamos a la cuerda A. Y por último, cuerda E. Es muy importante y fundamental que en la medida de lo posible, estos ejercicios los realices con un espejo, para que vayas viendo si realmente tu arco está derechito o no. Es súper importante para nosotros los violinistas mantener un eje del arco más o menos derecho. Si no, el sonido lamentablemente no va a salir tan pulco. Bueno, continuando con nuestra rutina de ejercicios, vamos a trabajar ahora con, a mi juicio, uno de los ejercicios que es más efectivo al momento de un calentamiento. Este ejercicio está sacado del método Geradig. Todos estos métodos van a estar disponibles acá en el P de Página, pues para que tú, en tu caso, lo descargues en PDF. Y vamos a trabajar simplemente con el ejercicio número uno. Ya, lo vamos a ejecutar en la cuerda A, pero también en la cuerda Sol, Re y Mi. Es muy importante que siempre, siempre, siempre conservemos en nuestros ejercicios el metrónomo, que va a ser el que nos va a ordenar en el tempo. Entonces, Geradig, número uno. Quiero hacer importante mención a que los violinistas no nos olvidemos, aunque sea un calentamiento, un ejercicio, de siempre respirar antes de él. ¿Ok? Eso como que nos da el impulso. Continuamos con la cuerda Sol. Y por último, Con la cuerda I. Excelente. Y ahí tenemos la primera etapa de nuestro calentamiento. Vamos ahora a revisar otros ejercicios más. Bueno, dentro del mismo método Geradig, también podemos encontrar otros ejercicios que cruzan a través de las cuerdas. No solamente están enfocados en el trabajo en una sola cuerda. Por ejemplo, vamos a ver uno a través de las cuatro cuerdas en primera posición. Uno que siempre ocupo para mis calentamientos en la mañana. Vamos a poner nuestro metrónomo. Me preocupo de la buena postura. Está relajado. Siempre muy importante la buena posición de nuestro soporte. Retiramos. Etcétera. Podemos incluso aumentar un poquito la velocidad para ir generando una digitación más rápida. Incluso puede ser un poquito más rápido todavía. Bueno, vamos a ver uno a través de las cuerdas. Geradig tiene una gama bastante amplia. Ahora vamos a saltarnos a unos ejercicios de un cerebro violinista. Unos ejercicios preparatorios para escala. De un cerebro violinista llamado Yen Izai. Famoso por escribir sonatas para violín de un carácter maravilloso. Si no lo han escuchado, por favor, dense el tiempo. Ok, entonces nos preparamos para abordar el ejercicio número uno. De este método preparatorio para escalas de Eugenio Izai. Vamos con el número uno entonces. Número dos. Número tres. Es importante mencionar que estos ejercicios son bastante similares. A mí personalmente lo que me gusta de ellos es que van siendo muy específicos en el trabajo con los determinados dedos. Es decir, hay un ejercicio que está enfocado al trabajo del dedo uno, luego a un trabajo del dedo segundo, al tercero, y así sistemáticamente. Luego van combinando. Los que trabajamos recién son dedos que están enfocados primero al dedo uno, dedo dos y luego al dedo tres. Ahora vamos a empezar a ver ejercicios que tienen que ver con combinaciones ya entre los dedos. Por ejemplo, vamos con el número seis. Ustedes, por supuesto, en casa cuando vayan a calentar pueden ir seleccionando algunos solamente. No es necesario que los toquen todos. Van trabajando un día con el uno, el tres, el seis, otro día con el dos, el cuatro, el ocho. Por ejemplo, ya vamos entonces a trabajar ahora. Vamos a mostrar cómo sería el ejercicio número seis. Activamos nuestro micrónomo. ¿Cierto? Me preocupo siempre de que mi sonido desde el talón hasta la punta sea uniforme, no tenga baches entremedio. Vamos con el ejercicio número siete. Etcétera, etcétera. Una vez que ya hayamos activado nuestra digitación, que ya estemos calentitos de manos, como quien dice, vamos a empezar a trabajar con los cambios de posición. Todo esto, por supuesto, va a ser abordado en otros videos con mayor profundidad. Esto es solamente remitido a lo que es el calentamiento, ¿cierto? Un calentamiento previo a abordar una obra, previo a abordar un concierto. Ojalá, idealmente, siempre que tenga que ver con lo que vamos a estudiar posteriormente. En este caso, vamos a poner un escenario imaginario. Yo voy a estudiar el número tres de Mozart, concierto para violín, que está en son mayor. Por tanto, estoy calentando con una serie de ejercicios que están indicados en el mismo eje tonal, es decir, en son mayor. Entonces, vamos a proseguir con ejercicios que nos van a propiciar un cambio afinado. Es decir, vamos a practicar cambiando de un dedo, arrastro, glisando, me devuelvo. En este ejercicio pasé de primera a tercera posición con un dedo. Luego, hago lo mismo, pero de segundo, de primera a segundo. Luego, de tercero a segundo. Luego, de cuarto a segundo. Etcétera, etcétera. Ahí puedo jugar con combinaciones, puedo... Yo lo que habitualmente hago es jugar con distintas combinaciones, de primera a cuarta posición, de tercera a cuarta posición, de quinta a segunda, etcétera, etcétera. Ahí hay que jugar con la imaginación que tenemos. Pero la idea es enseñarle a la mano... Más que la mano, a la cabeza, a nuestro cerebro, cuál es la trayectoria que el dedo tiene que recorrer cuando realizamos un cambio de posición. ¿Cierto? Cuando... La idea, entonces, como señalábamos, es enseñarle este trayecto a nuestra cabeza. Y ahora nos vamos de lleno a lo que son las escalas. Entonces, tenemos una escala acá, también dentro de nuestro eje tonal, una escala en sol, que parte primero con cuartinas de corcheas ligadas. Nosotros también podemos variar eso. Para eso les pido que sean creativos en sus casas, que de repente saquen los ligados, trabajen de taché, trabajen estacato. Vamos a dar algunos ejemplos igual referentes a eso. Y continuando con el ejercicio, después se transforma en tresillos, luego en cuartinas de semicorcheas, luego en tresillos de semicorcheas. ¿Ya? Vamos a mostrar un poquitito cómo es. Nuevamente activamos nuestro metrónomo. Y vamos, entonces, con el primero. Cultura. Como les mencionaba, también podemos hacer unas variaciones creativas ocupando distintos golpes de arco, por ejemplo. Podemos trabajar solo con taché, todo suelto. O podemos trabajar también con staccato. Para los que están viendo este video y no saben lo que es detaché y staccato, son golpes de arco fundamentales en el violín. Por un lado, detaché quiere decir, bien dicho, el arco bien pegadito a la cuerda, casi que no haya una separación entre el sonido. Y staccato quiere decir en italiano estancado, por tanto, hay una separación importante entre el sonido de una nota y la otra, entre una arcada y la otra. Vamos a mostrar un ejemplo de staccato. Etcétera, etcétera. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces tenemos nuestros tresillos. Luego, continuamos entonces con semicorcheas. Y luego con tresillos de semicorcheas. Etcétera y etcétera. Resulta súper favorable también que para activar la estabilidad que tiene nuestra mano derecha, trabajemos un poquito ejercicios que nos propician justamente desestabilizar, estresar la mano. En ese sentido, hay uno muy famoso que es... En cámara lenta... Pozo el arco sobre la cuerda... Saco, levanto... Deposito... Saco desde la cuerda siempre... Vamos a ver cómo sería con un metrónomo... Vamos a ver cómo sería con un metrónomo... Todo lo que es el control del arco cuando tenemos que hacer acordes... Súper bueno chicos, si es que en la casa ustedes también introducen ejercicios de vibrato, ¿ya? Para tener un control del vibrato, para estimular nuestro movimiento. ¿Listo? Ustedes saben que el vibrato es una oscilación del dedo en la cuerda. Entonces vamos a trabajar con metrónomo sesenta igual. Y vamos a comenzar con ritmo de corchea. Voy a comenzar en la cuerda sol, por ejemplo tercer dedo. Vibrato de brazo primero. Vibrato de brazo primero. Así puedo hacer... lo mismo con los otros dedos. con el primer dedo vamos subiendo entonces la rítmica vamos subdividiendo teníamos corcheas, podemos hacer tresillos ahora así podemos continuar con semicorcheas etc, etc en un próximo video ya hablaremos de vibrato y de cómo podemos dosificarlo de acuerdo a cada estilo musical también es muy importante que parte de nuestro calentamiento por supuesto como ya mencionamos anteriormente de manera más breve practiquemos un poco de dobles cuerdas para eso también vamos a poner el metrónomo como siempre en 60 ustedes pueden ir variando con la velocidad que les acomode en casa la idea es estimular preparar para los ejercicios que vamos a practicar posteriormente en este caso yo voy a trabajar con metrónomo 60 y en la tonalidad en el eje tonal que es sol mayor recordemos que estamos despertando en la mañana todavía no entendemos muy bien qué está pasando si quieren aliarse con un buen café o con un buen té también para su calentamiento es muy favorable, muy positivo se los recomiendo profundamente entonces comencemos con nuestro estudio con nuestro ejercicio calentamiento dobles cuerdas mientras hacemos mientras realizamos este ejercicio tratemos de no vibrar para que podamos escuchar mejor la afinación en el caso del ejercicio anterior utilizamos redondas pero también podemos utilizar blancas o negras por ejemplo a continuación yo voy a realizar la escala con negras pero en estacato para ir generando una variabilidad la idea es que ustedes en casa también como les mencionaba anteriormente se pongan creativos cambien, varíen no hagan todos los días lo mismo lo importante es que no nos ahorramos tampoco con esta rutina de calentamiento que siempre sea distinta diferente en 15 minutos acotada por supuesto ustedes van a ir seleccionando lo de ejercicio y que sea eficiente para el objetivo que es prepararnos para una obra entonces una escala dobles cuerdas staccato también la escala y ya llegando al fin de nuestro calentamiento entonces ahora sí que resulta apropiado y conveniente realizar la elongación podemos realizar estiramiento 15 segundos y estiramos la idea es que se sienta el estiramiento ya no así que me cueste un poquitito pero sin lastimarse tampoco es un poco muy tenso no lo queremos así antes en casa conectamos este 15 hacia el otro lado elongamos entonces puedo apoyarme en una pared y estirar 15 segundos también el otro brazo tiramos tiramos eso relajamos nuestro cuello cierto se dispone todo ya nuestra estructura está preparada y se dispone a un acucioso estudio de una obra la obra que tú estés viendo en tu casa y así damos término a nuestra clase de tips para un adecuado calentamiento espero que hayan quedado claras algunas dudas sobre la diferencia entre calentamiento y elongación y lo importante que es que cada día que nosotros vayamos desarrollando nuestra rutina de calentamiento vayamos intercalando intercambiando estos ejercicios que por supuesto como ya les mencionaba van a estar a disposición en el pie del video estamos viendo tiempos complejos en relación a lo que está pasando en todo el mundo en relación a lo del coronavirus por tanto esta nueva plataforma va a ser lo que nos va a permitir estar cercanos y mantenernos activos en nuestro estudio del violín frente a cualquier duda para los chicos que son de la orquesta yo estaré, ustedes tienen mi contacto así que por favor no duden en llamarme por teléfono escribirme un mail si tienen dudas acerca de este material que se les está entregando bueno muchachos ha sido un placer la verdad y ahora me voy a disponer a continuar con mi estudio ahora que ya estoy calentito voy a poner mi partitura de Mozart porque Mozart como dice una amiga limpia la técnica ayuda a reconstruir la técnica y me voy a quedar entonces aquí estudiando ya muy dispuesto y preparado muscularmente para abordar esta obra chicos les deseo que tengan un muy buen estudio un muy buen calentamiento y nos vemos entonces en otra oportunidad en más clases en este formato online que estén muy bien saludos a todos y nos encontramos pronto chao y nos vemos pero pero viajamos Gracias por ver el video.